Garay, Aguascalentense, campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los Salcones Rojos de Veracruz. Héctor, agradecerte este contacto telefónico. Platícanos, platícanos, campeón nuevamente de esta liga, ¿no? Sí, bueno, pues primeramente gracias a ti por fijarte en nosotros acá desde tan lejos y pues muy contento de ganar este campeonato. Mi segundo en la Liga Nacional y ahorita gozarlo con nuestro público. Platícanos, ¿cómo fue la serie? Los Toros, el equipo campeón hasta ayer de la Liga, de la Liga 2010-2011, ¿cómo fue la serie? Fue una serie muy difícil, ya que era un gran equipo. Bueno, difícil entre comillas se puede decir porque ganamos la serie 4-1, pero bueno, nuestro equipo la verdad que venía muy duro desde un principio de la temporada y pues ahí está el resultado. Oye, ¿a quién le dedicas este campeonato, ratón? Mi familia, mi familia, mi papá, mi futura esposa, mi mamá, mis hermanos, toda mi familia. Y se demuestra una vez más que sí hay mucho talento de básquetbol en Aguascalientes, ¿no, ratón? Sí, claro, me gustaría jugar para allá, ya pronto quiero estar en mi tierra y pues allá los veo pronto. Oye, y platícanos, ¿cómo está el festejo ahorita allá en Veracruz, ahorita por la noche? En grande, la gente ahorita está aquí esperándonos en el aeropuerto y ahorita saliendo de aquí creo que vamos para el Tócalo y a dar la vuelta para festejar toda la noche, a ver qué sale. Te agradecemos este enlace, ratón, y muchas felicidades. Muchas gracias y muchos saludos a todos vosotros. Hasta luego.